vaya ahora sí estamos a punto de que estas muchachas conozcan su futuro hogar que es esto nada más y nada menos que esta bonita casa quítate chuga que ayer no te van a ver la red tiene que estar adentro que bonito que una casa mejor que nosotros vaya entonces ahora sí quítale por favor la venda pero que todavía no se den la vuelta ajá que se quiten los cheles que se limpien los cheles todavía no ustedes también quítense ustedes también quítense vaya ya ya pueden ver ya normal ya no miren oscuro ni nada ni cheles ni nada ya pueden ver normal ya ya pueden ver bien en buena buena más pacha no puede ser camarada que aquí es la diferencia no no porque no no esto me quedo con eso en esa día con 2 con la mona y con la cámara por agua no nos creen que es jugado pero pero vamos a ver yo no te hablando del agua estoy hablando de del abultado vaya entonces ahora sí por favor desde en la vuelta a la una a las dos y a las tres y ya como no te emocionas con nada mira vichas, ahí es donde debes llorar, no con tus babosadas por hacerse la víctima por primera vez veo a la mona llorando la mona también está llorando la mona sentimos tu dolor yo estoy caminando con ustedes y también la bici vaya quítese porfa es que nunca visualizan ahora sí va a decir que está chiquita cuando está construido otra cosa se acuerda que la vez que vino que solo estaban los trazos y usted dijo y en esto vamos a vivir nosotros camarón y la bici pensaba que fuera una hamaca y la colgar de aquí para allá y todo hay de veras que falta la hamaca o aquí queda una vidra en la hamaca la hamaca o aquí yo le dejaron un gancho para poner la hamaca o aquí si es cierto pero después de tu avilla para que vea que las cosas que hace don jones no es final y den permiso pues den permiso para que vean que todavía no lo puede ahí están los asientos y andan limpios se pueden sentar y ahora sí ya la pueden admirar ya pueden verlo pueden pasar a ver pero todavía no aquí aquí está prohibido hueva ahora usted abra esto por favor mire se quedó callada a ver si qué le pasó solo aquí en la cocina va a pasar limpiando 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 el polvo de carga porque cocinar lo dudo mucho vaya de los que han visto que le ha parecido besi mona hueva no está terminado todavía aquí van a ver una red muy bonita cuando ya esté el día cuando la trae la próxima semana este faltan todavía los sí pero no imposible falta que termine en este mueble falta el grifo acá de la esto faltan las gavetas esta pero ya de forma más o menos cómo va a quedar verdad así 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 una casa como usted quisiera decir muy chiquita todavía muy chiquita va que la encienda todas las luces por favor que la encienda hola 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 aquí vamos a ver que vamos a terminar los cuartos este bicha 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 hay que ponerla vamos a ver cuánto tenemos 7 tenemos una para cada cuarto entonces dos para sal a una para el comedor y una para sala entonces una bonita en la sala sería esta quizás haría buen contraste en la sala y así si cualquiera está oscurita para el comedor lo vamos a poner por allá y una en cada cuarto por favor el papel no sé por qué está aquí como sea hola es que este nuevo que trajo que hay que colocarse así al seco no sé quién está ahí hay que hay que poner esto también lo acaban de traer de la hueva huevo sí quítoselo hay que colocarlo de una vez que creo que quedaría así cabe aquí aquí tiene que ir quizás pero insensible aquí tenía que ser aquí en la entradita tendría que agarrar sí sólo que no dar la puerta porque la puerta no va a pasar encima no es que la vamos a levantar y va a quedar encima y que salga de la puerta también o sea que pase de la puerta para allá para allá para allá para allá vaya ahí que agarre unas patas para que no esté moviendo que dar las dos patas por ahí y si no lo metemos un poquito más de la cama y que quede el mueble de afuera ahí ya quedan listo no 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 todas entradas pero como no menos hay que la colocan porque el problema para la hora de barrer que le va a costar por la porque esto está esto es la idea para que garra de la forma no queda aquí si queda vamos a levantar el si aquí se levantan de la de la lista y también sólo la puerta que no estorbe y la para que no estorbe la puerta no se tiene que dar libre creo yo más metido más metido poquito a poquito para que por ahí por ahí está ahí está ahí está ahí está el mueble ya está colocado así quedó y si quieres tope lo nano para acá para que no estorbe la ventana para acá para que no estorbe la ventana ahí ahí que no más que salga la ventana que salga la ventana que salga la ventana y si todo está tenando ya que la ventana que salga la ventana que salga la ventana que salga la ventana más 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 que tiene que salir y todo ahí porque es donde se sientan las chicas así para todos los chavos como este es para briseida para daniela para estefany para para la cocina para el comedor vaya esta falta pues esta falta si es de ella hay que levantar la pata no más de quiero ver cómo quedaría hay aquí falta un romper ya no me parece una pedido todavía porque no está habitado todavía este tiene que pongamos la pongamos aquí al final para que no estorbe por la puerta no es que se le da vuelta hijo y queda ya libre la puerta y sólo va a levantarse la pata ya vaya que éste se quítese que quede en la esquina de trabajo ya voy ya voy ya voy va ahí caballito hay caballito no está ahí está esto así que no tope bueno pero mejor mejor topada para este lado creo yo pero para acá para acá y topada para allá sí ahí que quede hay después que lo acomodo en ellos bueno que aquí no va a haber nadie todavía no aquí no vamos a ver el siguiente ahorita vamos por este hijo vamos a verlo la la sólo un poquito para nada para acá levanta la cama un poquito Ahí, ahí cabalito, ahí cabalito, ahí cabalito, ahí estamos. Corra, tú ya levantó usted, va a gozar. Sí, está chulísimo. Vale, entonces, mire la vista que va a tener esa que duerma aquí, vejí. Entonces, solo dale a donde come. Ay, cuando, hey, que bonita viste cuando está el portón ahí. Ah, pues no. Vale, entonces, espere, regresamos a este video. Solo lo abre en cama.